¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta de traerlos hasta el puerto de Baracruz. Este hermoso lugar que les cuento que es uno de los puertos más antiguos y además más importantes de todo México. Y es que vean de este lado la cantidad de barcos, de grúas que están recibiendo pero que también están exportando mercancías a todas partes del mundo. Estoy ahorita aquí en el malecón justo frente a esta plaza donde está el faro Venustiano Carranza donde podemos encontrar esta estatua de uno de los presidentes de México, Venustiano Carranza. Me han dicho que hay muchísimas cosas lindas por hacer acá como por ejemplo irnos por un cafecito a la parroquia, visitar los portales, el acuario, probar la gastronomía y sobre todo vivir la alegría de la gente jarocha, la gente veracruzana. Así que estoy muy contenta. ¿Les parece bien que vayamos ya a descubrir este hermoso puerto? ¡Les doy la bienvenida a Veracruz! ¡Qué emoción y qué felicidad! Me encuentro ahorita en La Tapo que es la terminal de autobuses de pasajeros de oriente y es que en esta ocasión decidí irme a Veracruz en autobús. ¿Por qué? Porque se me hizo súper rápido el trayecto, son 5 horas, 40 minutos y ya estás en ese hermoso puerto y además que el precio está perfecto y aquí les va el primer tip para que puedan ahorrar. Y es que yo sé que a todos nos gusta viajar, pero qué mejor aún que hacerlo de manera económica. Por eso mi recomendación es que cuando vayas a adquirir tus boletos lo hagas con compra con tiempo. ¿Cómo funciona esto? Tú compras tu boleto con una semana, 15 días de anticipación y puedes obtener descuentos de hasta el 50% de descuento. Así es, lo escucharon bien. Imagínense que se vayan de vacaciones y el boleto les salga a mitad de precio. La verdad está genial. Y bueno, yo ya estoy aquí lista en la salita de espera. Se ve bastante amplia, muy limpia. ¡Ay, qué relajación! Y bueno, yo me siento de este lado para esperar mi autobús para irnos a Veracruz. Y ya llegó mi autobús en la terminal de la ADO. Ya llegó mi autobús ADO de este lado donde nos vamos a ir a Veracruz. Y es que díganme ustedes esa sensación de que estén empezando las vacaciones, de que esté subiendo ya el autobús. ¡Wow! Es lo máximo. Vamos ya, que Veracruz nos espera. ¡Ay, qué elegancia! La de Francia. Están súper bonitos los autobuses. Y yo me voy a sentar de este lado. ¡Ah, en mi asiento! Está súper cómodo. Me dijeron que a este lado tenemos una mesita para poner los alimentos, una pantallita. Y ahora sí, vámonos cómodamente a Veracruz. Rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Veracruz. Un rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. ¡Ay, qué rico, familia! Estamos llegando a este hermoso puerto de Veracruz. Vean dónde me encuentro ahorita. Estamos justo en el Zócalo. Esta es ahorita el área de los portales. Donde podemos encontrar diferentes restaurantes, cafeterías, artesanías. Este Zócalo de Veracruz es bello. Pero como dijo el Papa, solo Veracruz es bello. Así que les parece bien que vayamos a caminar por este hermoso Zocalito del puerto de Veracruz. ¡Bienvenidos! ¡Vámonos! ¡Oh, guau! Vean lo que acabamos de encontrar de este lado. Un establecimiento o un estanquillo, como le llaman acá, de puros puros. Literal, aquí puro puro encontramos. Chequen de este lado qué hermoso. Pero lo que más me ha gustado es lo que les voy a mostrar. Estos son puros 100% veracruzanos. Yo pensaba que los puros eran prácticamente de Cuba. Los famosos habanos. Pero me dicen que no. Que aquí en Veracruz hay una zona muy importante donde producen tabaco. Llamado San Andrés Tuxtla, Catemaco. Que por cierto, también voy a ir para allá próximos días. Así que quien vea este video, también vaya a checar los videos de San Andrés Tuxtla, de Catemaco. Que van a estar increíbles. Y guau, se ven espectaculares. Me comentan que esto es algo mucho mejor para probarlo. Es decir, es mejor fumarte un purito a fumarte un cigarrito. Che, como su nombre lo dice, esto es bastante puro. Y el cigarro ya tiene nicotina. Por acá tenemos estos que son de chocolate. Estos no sé si me los voy a querer fumar o me los voy a querer comer. La verdad es que se ven bastante antojables. Estos purotes enormes. 100% veracruzanos. Esto me encanta porque... ¿Se imaginan cómo estaba esta plantita realmente en el árbol? Se enrolla y viene a dar en este puro. Este tiene un costo de 100 pesos. La verdad es que me parece bastante económico. Y lo mejor es que es producto 100% veracruzano. Producto 100% mexicano. Así que si vienen acá a Veracruz, pásenle a echarse su purito veracruzano. Tres. ¡Volgaq! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Dios Santos! ¿Que es esto? ¿Ya oyeron? Están diciendo güero, güero, pásale güero, güero, pásale güera, güera Y es que venimos llegando a estas nieves que son tan tradicionales aquí en el puerto de Veracruz Que se llaman güero, güero Me dice que este lugar existe desde 1970 Y algo muy icónico es que las personas que trabajan aquí te dan la bienvenida Justo con este grito, algo así como güero, 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 pásale, güero, güero, pásale a su nieve, güero, güero Para que toda la gente entre Y es que bueno, aquí en México es algo bien gracioso Que la mayoría nos dicen güera Ahí me dicen güera y miren, ando bien morenita De güera no tengo nada Pero bueno, es como nos invitan a pasar esa heladería Se ve bastante rica Me dijeron que los helados, que las nieves están muy sabrosas Así que les parece bien que vengamos a probar estas, las nieves más tradicionales de Veracruz Vengan Oigan, vénganse de este lado, de aquí está la caja Hola, ¿hay alguien por ahí? Hola güerita, aquí estamos Güerita, ¿cómo está? Muy bien güerita Ay, excelente Güera, le encargo un helado, por favor, de una buela nada más Ya estoy ordenando mi heladito Aquí ya me dijeron, pásale güera Me encanta de aquí el güera, nunca se pierde Güera, güera, quiero mi heladito, güera, güera ¿Cuánto cuesta? 35, güerita Helado chico, 35 pesitos, me parece bastante bien Vamos a pagarlo Güeros, güeros, acabo de pedirme una rica nieve de mango Ay, se me asagüe la boca Y aquí tú que me la de Guau, qué rico, muchas gracias Vean, mi nievecita me la dieron de este lado Se ve bastante rica Vamos a dar una mordidita Ay Dios Gracias, mi amable Ya me congeló la cabeza Dios santo Esto sabe súper natural Se siente la fruta súper fresca Qué delicia Yo creo que es de las nieves más ricas que haya probado en mi vida Y además Que me gusta mucho, que miren Le podemos preparar aquí con un poquito de chamoycito Uf, papá, vean qué belleza Le podemos echar también un poquito de piquetito Uf, a alguien se les está antojando esta delicia Y ahora sí, va pa' adentro Qué rico Nieves, güero, güero Aquí en Veracruz Familia, hay nieves buenas Y esta está lo que le sigue Aquí en la parte de afuera hay unas sillitas Donde puedes sentarte Y miren Ay, viene el viento súper rico Y además es que bueno La historia nos dice que el señor que empezó aquí El señor Jiménez Tenía justo aquí donde estoy parada Su carrito de nieves En el año de 1970 Hace más de 50 años Y actualmente, miren Tiene de este lado ya su sucursal Y si caminamos de este lado Vengan, vengan, vengan Podemos encontrar otra sucursal En la parte de la esquina Que también me gustó mucho Porque llegas en tu carro Pides tu nieve Y te la llevan hasta el carro No tienes que bajarte Eso me encantó Algo que me encanta a mí Cuando ando en los puestos de artesanías Es encontrarme las típicas playeritas Con sus leyendas Vean la que encontré de este lado Dice Si tus papis dicen no Marca 01800 Abuelitos Esta está muy tierna Para los pequeñitos Esta no es tan tierna Pero me dio mucha risa Que dice Soy chiquita Soy guapita Pero bien Pinche la tosita Esta va para los pequeñitos Pero también para una que otra Ya más grandecita Vean por acá Esta me gustó mucho ¿Qué dice? Unta madre Lo mismo de siempre Una pinche playera Pero bueno Al menos le llevaron un recuerdito Por acá dice Dicen que la bebida Mata lentamente Lo bueno que yo No tengo Ninguna prisa Esta va para los que les gusta la copita Por acá tenemos Esta que me encanta Dice De todos los burros Que tengo en el potrero Uno de ellos Está leyendo Y escuchando Este letrero Eso está genial Y bueno Una infinidad de playeras Esta Para que miras Si no hiciste dieta Sientas un poquito Subida de peso No te preocupes amiga Te pones tu playerita Y vas a lucir espectacular No hombre Qué picardía Qué alegría Se iba aquí En Veracruz Me encanta este puerto Y una súper recomendación Que les puedo hacer Para conocer mucho más Del puerto de Veracruz Es que tomen un turibús Justo como este Acaba de llegar De este lado Vean a qué tenemos aquí Al flaco de oro Agustín Lara Y es que este Fantástico recorrido Te lleva a conocer Los puntos más icónicos Más importantes Del puerto Así que yo estoy emocionada Vamos a subirnos ya Que sea por comenzar Este recorrido Bienvenidos al turibús Vámonos Hola Amigo Estoy listísima Para que nos vayamos A conocer los mejores lugares Perfecto Vámonos Es un gusto tenerlos Y adelante Disfruten el recorrido Veracruz y Boca del Río Vámonos ¿Les parece bien Que nos vayamos En la parte de arriba Para ver Todo el panorama Vénganse Y vamos a escoger Nuestro lugar Nuestro asiento A ver ¿Dónde nos sentamos? ¡Wow! Ya vieron Las nieves Del güero güero ¡Qué bonitas Fachadas Y arquitecturas Hay aquí en Veracruz Miren los portales La hermosa Catedral De Veracruz De este lado El Zócalo O también conocido Como los portales ¿Dónde va a haber Danzón Más al ratito? Esto es el baluarte De Santiago Que sirvió Para proteger La ciudad De los piratas Y miren Estamos pasando ahorita Por el malecón La verdad Está delicioso El ambiente Vean como la gente Se está bañando En la playa Se ven las aguas cálidas El solecito rico ¡Uf! ¡Qué hermoso Estás Veracruz! Durante el recorrido Hay diferentes paradas Para ir conociendo Diferentes puntos De interés Y yo vengo llegando Adivinen a dónde Al acuario ¡Vengan! Estoy muy emocionada Porque venimos llegando A otro de los imperdibles Aquí en el puerto De Veracruz Y es que venimos llegando Al acuario Que este acuario Está catalogado Como de los más bonitos De todo México Y además Es el segundo Más grande Nos recibe esta fuente De delfines Aquí atrás Yo tengo de este lado Lista mi entrada Cuesta 170 pesos Y bueno Estoy emocionada Vamos a conocerlo A ver qué tal ¡Vámonos! ¡Wow! Miren Venimos entrando Y realmente Desde que llegas A este acuario Es sorprendente Todo prácticamente Está oscuro Para que las especies Que están detrás De las vitrinas En estas peceras Se puedan ver mucho más Estoy sorprendida De lo grandes Que están Hay unos peces gigantes Es realmente sorprendente Esos acuarios Siempre son maravillosos Para venir con toda la familia Y de igual manera Para atraer a todos los niños Para que puedan aprender Mucho más De la vida marina De este lado De este lado Encontré Una nutria Vean qué bonito Está nadando Por acá Cosita 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 Es mucha Bella Nutria 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 Bella Qué linda Chéquense esta especie tan rara Ya vieron, es como albina Y además vean la forma que tiene en su cabecita Parece como un bolillo Está bonita Qué hermosa Cacita Hola corazón Y tenemos de este lado Al famosísimo peje lagarto Véanlo, es un pez Pero que tiene como el piquito Como la boca, como de un lagarto ¿Ya vieron? Me imagino que debe tener los dientes muy filosos Es como una evolución del lagarto Que realmente se quedó hecho pez El peje lagarto ¡Wow! Vean este túnel de mar que nos acabamos de encontrar Es fascinante Porque pareciera que están... ¡Ay Dios santo! ¡Oh por Dios! Vean esto que va pasando arriba Nunca lo había visto No sé si sea un... ¡Ay! ¡Ay Dios santo! ¡Un tiburón! Oigan, pero ¿vieron lo que pasó primero? Tenía como unas sierras En el pico de su boca No sé qué especie era Como el tiburón sierra No sé si alguien sabe el nombre de la especie Pónganmelo aquí en los comentarios Por favor Vean la cantidad de cardumen De peces Que podemos ver aquí alrededor Esto es como literal Dar un recorrido en el fondo marino Vamos a seguir Está increíble ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Guau! Estoy de verdad sorprendida Porque acabamos de llegar a este lugar Donde es una vista 360 grados De todas las especies Miren familia Si yo que ya tengo mis añitos Estoy emocionada No me imagino lo que es para un niño Venir a este lugar Y ver tantas especies a su alrededor Es como ponerte un casco Y bajar a las más profundidades del mar Como si fueras un buzo Y poder admirar toda la vida marina Hay peces Hay tiburones Hay peces sierras Y bueno Muchísimas especies Que yo ni siquiera conozco Pero que se ven increíbles en este lugar Estoy fascinada El acuario No cien Mil por ciento recomendado Esta especie es sorprendente Véanla Cómo lleva en su boquita Esta sierra Parece que la se corta la madera Guau Está fascinante Yo creo que nunca había visto un pez Que me encantara tanto como este Está sorprendente Vean esta morena Que acabo de encontrar por acá Es como una culebra Pero está gigante Su cuerpo viene desde acá Y aquí se desenreda Y vuelve a bajar su cola De este lado Jesucristo Esto es enorme ¿Cuántos años llevará de vida? Está impresionante Dios Vean lo enorme Vean lo enorme Esto es sorprendente Yo creo que sí mide más de dos metros Uff Imaginen lo grueso que debe estar este cristal Para que si se rompiera Créanme que todos Salíamos corriendo de aquí No es cierto Es esto real Vengo llegando al área de manatís Observen lo gigantescas Que son estas especies Dios santo Nunca había visto una en mi vida Es la primera vez Que estoy viendo un manatí Véanlo Vean cómo se da la vuelta Viene prácticamente de espaldas Nos viene a saludar Guau Se le puede observar Una piel bastante gruesa Inclusive se le ve un poco acartonada Yo creo que necesita Una buena dosis de cremita Porque se le ve bastante reseca Esto parece como un hipopótamo Yo creo que deben de ser como de la familia Como primos Guadalupe ¿Qué me decías? ¿Cuánto llegan a pesar estas? Llegan a pesar hasta 600 kilogramos Y llegan a medir hasta 4 metros de largo O sea, son una especie gigante Es correcto ¿Dónde pueden habitar comúnmente? Los encuentran en ríos, lagos, lagunas, cenotes Pero también los encuentran en mar ¿Y en qué parte del mundo están? Pues este es el manatí del Caribe Lo encuentran a lo largo de todo el Golfo de México Pero más hacia el sur Oye, ¿y será peligroso si me lo encuentro? De repente un día que andan nadando No es peligroso Pero son muy juguetones Probablemente la abracen y la lleguen hasta el fondo ¡Oh, Dios mío! O sea, me van a agarrar y me van a hacer algo como así Y 600 kilos arriba de mí No sé cómo me vaya Te van a agarrar y ¡pum! Te vas conmigo Así que bueno, si vemos uno Mejor de lejitos y siempre cuidarlos, ¿no? Respetarlos Sí Son increíbles ¿Ves por la información? Sí, hasta luego ¡Wow! Familia, de verdad Estoy asombrada de ver esto Son gigantes, enormes Estoy muy emocionada Estamos viendo a los pingüinos ¡Qué hermosos! ¡Qué bellos! ¡Qué elegantes! Nos acaban de explicar que esta especie se llama Humboldt Porque recorre esta corriente oceánica de Humboldt Se encuentra principalmente en el área de Perú y de Chile Sin embargo, hace algunos años llegaron aquí 10 especies Y en la actualidad ya se han reproducido Y podemos encontrar más del doble, más de 20 ¡Naden! ¡Naden pingüinitos! ¡Naden! ¡Naden! ¡Eeeeh! ¡Miren! ¡Viene este a saludarnos! ¡Vean qué lindos! Ellos como viven en zonas muy frías Donde ellos se encuentran ahorita Deben mantener una temperatura promedio de 22 grados centígrados Máxima de 22 Una temperatura máxima de 22 grados centígrados Y el agua está a 18 O sea que está bastante frío ¡Miren! ¡Aquí viene nadando! ¡Ay! ¡Qué lucido! ¿Ya vieron? Él quiere salir en el video Así, pónganle like a este video, por favor Y espero que les guste mucho ¡No! ¡Por favor! ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡No me saquen de este acuario! Venimos saliendo ya A la plaza nuevamente Familia ¡Wow! Esto es un viaje impresionante Realmente vale 100% la pena este recorrido Había escuchado que este acuario era hermoso Ya han ido algunos más Y les digo la verdad Creo que este se ha convertido en mi favorito Está increíble Ojalá que tengan la oportunidad de venir con la familia Créanme que les va a encantar Y bueno Es de manera que seguir recorriendo más lugares De aquí del puerto de Veracruz ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Estuvo increíble! Vamos a seguir recorriendo más de Veracruz Y venimos pasando ahorita por la zona de Boca del Río Que es una de las zonas más bonitas Más cuidadas Más VIP De todo Veracruz Y después de tantos lugares que hemos visitado este día A mí ya me ruge la pancita Por eso venimos llegando a este restaurante Que me recomendaron mucho Se llama Villarrica Mocambo Así que vamos a ver qué tal está por dentro ¡Bienvenidos! Chéquense esta palapa La verdad es que está enorme Está gigante Yo quiero comer al lado de la playita Para tener una bonita vista Vamos a ver Pues si realmente está muy buena la comida O por qué es que le recomiendan tanto ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! Volten a ver allá enfrente por favor Tenemos el mar de Veracruz ¡Qué rico! La verdad es que se ve bastante agradable Me gusta porque corre un viento delicioso ¡Ah! Uno llega aquí y ya huele a mariscos Así que bueno Yo tengo mi mesa lista de este lado Y vamos a sentarnos A ver qué pedimos de comer Y vean la delicia que me pedí de este lado Como estoy en Veracruz Me pedí un platillo típico Que se llama pescado a la veracruzana Que viene envuelto en este papel aluminio Aquí amablemente nos están abriendo este pescadito Yo me voy a acercar un poquito Porque quiero olerlo A ver qué tal ¡Uy! ¡Qué delicia! Eso se ve bastante bueno Raúl, ¿qué es lo que tiene este pescadito? Tiene lo que es cebolla, tomate Viene con aceitunas Y viene todo envuelto en papel Ok, jitomate, cebollita, aceituna Me parece calcaparra Envuelto en ese papelito La verdad es de esas veces que cuando te están preparando la comida Y estás viendo que le están abriendo Se te está antojando Así que Raúl, ya quiero probarlo Por favor, no me hagas esto Claro que sí, aquí lo tienen Venga, vamos a ver qué tal Este pescadito, muchas gracias Tiene un costo de 280 pesos Aquí en este restaurante Es un bife de pescado Es decir, es pura carnita Lista para comer Y es que bueno Comer con este dientecito rico Frente al mar El sonido de las olas La musiquita veracruzana de fondo Es una belleza Vamos a partirle de aquí un pedacito ¡Wow! Se deshace este pescadito De lo fresco que está ¡Miren! ¡Me tocó aquí una alcaparra! Vamos a probarlo Con todo y todo, aquí viene Venga, va para adentro ¡Mmm! Lo caliente ¡Mmm! 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 ¡Qué deliciosos sabores! ¡Uf! Esto es espectacular Pero domina mucho Como lo saladito del jitomate La combinación con la cebollita La carne muy suave El pescadito Un marisco bastante fresco Pero aquí en Veracruz Bueno, son fresquísimos los mariscos Esto está delicioso, familia ¿Gustan? A ver, abren la boquita Ahí les va un avioncito ¡Mmm! 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 Buenísimo Y provechito, familia Voy a comer para agarrar pilas Para todo lo que falta Con permiso Y para que se den una idea De la zona Donde se encuentra este restaurante Es en Boca del Río Que está aproximadamente Cerca del puerto de Veracruz Unos 15-20 minutos En carro Esta zona se llama así Porque está al lado de dos ríos Y como aquí es la desembocadura Por ahora se llama Boca del Río La verdad es que está muy lindo por acá Es una zona bastante nueva Hay muchos centros comerciales Muchas plazas Hoteles Está bastante lindo por conocer Y bueno, sin duda alguna Vean esto ¡Qué rico! ¡La playita! La verdad es que se antoja bastante El agua me imagino que está calientita Muy rica Y bueno, familia Aún falta un poquito más Por conocer de este hermoso puerto Así que Vamos a continuar Al ritmo jarocho ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué bonito venir aquí en el turibús! El paisaje es bellísimo Y me encanta Porque el recorrido va haciendo paradas En los diferentes puntos de interés Además que me pareció bastante económico Adultos 85 pesos Niños 70 pesos Y venir viendo estas vistas Y conocer más de la historia de Veracruz No tiene precio Si vienes al puerto Es sumamente recomendado ¡Chéquense este cabello, familia! Bien, dicen que las mejores cosas en la vida te espeinan Yo por venir aquí viendo el paisaje Terminé súper espeinada Pero sinceramente El recorrido en turibús es 100% recomendado Aquí les voy a dejar sus redes sociales Para que los siguen Y chequen cuando vean alguna ciudad El recorrido que ustedes pueden hacer Y les digo algo ¡Ah! Como que estoy oliendo a cafecito ¡Miren! Estamos llegando al Gran Café de la Parroquia ¿Vamos por uno? Yo lo invito ¡Vénganse! Y otro de los lugares más tradicionales del puerto de Veracruz Es justo donde venimos llegando Esta esquina tan popular Donde está el Gran Café de la Parroquia Esta cafetería ¡Qué guau! Estoy sorprendida Porque yo vi en la parte de afuera Estos números que dicen 1808 Y me explican que es Porque desde ese año Esta cafetería existe Estamos hablando aproximadamente De 215 años de existir Prácticamente existe desde antes De la independencia de México Así que bueno Vamos a pasar Para probar el sabor de este café A ver qué tan rico está Que sigue existiendo hasta nuestros días ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Guau! En cuanto entras a este lugar Créanme que miren ¡Ah! Se siente el olorcito de café Que entra por tu nariz Que entra por tus poros Chéquense esta decoración Vean este piso Vean los mosaicos Chéquense las paredes Se ve que ya pasó por mucha historia De igual manera Vean por favor Estas máquinas Que acabo de encontrar De este lado Me dicen que son italianas Y son las máquinas Originales Con las que se hacía el café Algo que me ha encantado muchísimo Es que aquí en estas paredes Podemos encontrar Algunas imágenes históricas Por ejemplo Vean Esta me dicen que es Donde estaba inicialmente Este café Que era justo frente A la parroquia de Veracruz Por eso el nombre de café La parroquia Pero Me acaban de decir Que en este mural Podemos encontrar A una persona Bastante famosa Por muchos A ver Les doy cinco segunditos Búsquenla por aquí Búsquenla por acá Ya lo encontraron Ya la verdad Me tardé un poco en encontrarlo Pero aquí está Él es Fidel Castro Cuando era joven Y él en uno de sus viajes Venía para acá Para Veracruz De hecho me contaron Que vivió un tiempo aquí en México Imagínenselo Cuántas personas Ha recibido este lugar Cuántas personas No han venido a tomar aquí Un cafecito A cerrar un buen negocio Y yo Ando hoy Haciendo un video Para YouTube Para ustedes Para que lo puedan conocer Yo me voy a sentar de este lado Y voy a pedir Mi café Que se quede El infinito Si es de Dios O que pierda El ancho Más su intensidad Guau Qué rico Muchas gracias Y viene llegando De este lado Mi café lechero Huele delicioso Este café Realmente es café Con leche Aquí tenemos ya El producto principal Buenas tardes Disculpe De cada tres Salinas Está perfecto Gracias Y vean Esta forma tan original De servirnos el cafecito Vean lo alto Que sube en esta ollita Donde sale la lechita Oye Amigo Una pregunta Tiene mucha práctica Que no tiraste nada de leche ¿Cómo le haces? Bueno Desde el principio Cuando entré Le ponen a servir desde abajo Ya con el paso del tiempo Va tomando confianza Y va subiendo Y vean Qué rico Tenemos de este lado Nuestro tradicional Café lechero Aquí de la parroquia Estar en este lugar Familia Es como estar En una máquina Del tiempo Vemos que los boleros Llegan a limpiar zapatos Que la gente viene Se reúnen aquí A platicar ¿Cuántas generaciones Han existido? 50 pesos El cafecito chico Ay Dios Está bien caliente Qué delicia Yo la verdad Amo el café Con esto Me pueden envenenar Y está muy rico Porque está como Fuertecito Con lechita Y tomármelo aquí En la parroquia Uff Es una belleza Así que salud Por Veracruz Qué bonito ambiente Porque se hizo ya de noche Aquí en la zona De los portales Y no es una noche cualquiera Ya que los jueves Viernes y sábado Son noches de danzón Se pone de este lado Una orquesta Para poder tocar Música En vivo Mientras todas las personas Se sientan alrededor Gustosas Emocionadas De poder bailar Unas piezas de danzón El ambiente es muy bonito Muy bohemio Bastante romántico Yo voy a esperar Porque obviamente Quiero bailar Un poquito de danzón Aquí en el puerto Estoy lista Música Música Oigan Algo que me encanta Es que a lo lejos Se ven ya los primeros señores De aquel lado Buscando La muchachona Con quien bailar Ojalá que no me vayan a deslojar A mí Porque yo no sé bailar danzón Pero bueno Mi esfuerzo voy a hacer Aquí estoy Sáquenme a bailar Por favor Wow Realmente Este danzón Es maravilloso Me encanta ver Que la mayoría de mujeres Y de hombres Miren Tan elegantes Vestidos Las mujeres Con unos tacones De este vuelo Hasta pareciera Que se ponen de acuerdo De llevar los mismos pasos Escuchar esta música Aquí en vivo Estos aires Calientitos Ricos Wow Se transporta Un sentimiento Tan bonito De ese amor real De ese amor verdadero Romanticismo Arte Que maravillosa Es la energía Que se puede vivir En este lindo puerto A ver Y ya me trajeron De este lado A una pieza De danzón Y tengo un excelente maestro ¿Cómo es esto? A ver ¿Cómo va esto? Despacito Despacito No como el reggaetón Que uno le mueve todo ¿Verdad? No Aquí despacito Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Al Miren aquí Es despacito Pero que echándole ganas Suavecito Que luz Que la mujer Despacito Una vueltecita Nadie te lleva a correr Nadie lleva a prisa Nadie te lleva corriendo Aquí Tranquilo Acá ¿Verdad o no? Felipe Ósalo Margarita Estoy instalado con unos reyes del danzón ¿Cuál es su nombre? Jesús Escobedo Chinda Me dicen en Face Jesús Danzonero del puerto Porque se ve danzonero ¿Verdad? Véanle por favor Esta pinta tan hermosa Estos son unos tirantes Que bueno Anteriormente se utilizaban Y usted los sigue ocupando aquí Sí Todavía Bueno El de la voz Unos lindos zapatos de charol Que combinan perfectamente bien Con su Con el color de la camisa Con el color de la camisa Este sombrero tan divino Y lo que más me gusta Es que viene con una princesa Combinada con usted ¿Cómo se llama belleza? Yo me llamo María Isabel Cruz Aguilera Pero y este vestido tan divino ¿Lo ocupan? ¿Lo mandó a hacer exclusivamente para el danzón? Lo mandé a hacer para exclusivo para el danzón Esas zapatillas que yo se las vi Y le brillan hermoso ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya bailando? Diez años Diez años El danzón une esas relaciones Esas parejas a una sola persona No nos quito más el tiempo Porque es un placer verles bailar Se ven hermosos Y vean nada más Por favor Cómo lucen esta hermosa parejita De más de 50 años de casados Una belleza Familia Qué mágicas Son las noches Son los días En este puerto de Veracruz Este recorrido Ha sido fenomenal Yo me he sentido como en casa Caminar por estos malecones Probar estos cafés lecheros Estos mariscos de boca del río Las nieves del güero Bailar danzón en las noches Caminar por estos portales Es mágico Veracruz Te quedas en mi corazón Te quedas en mi mente Yo soy Brenda Catalán Y nos vemos la próxima En otro maravilloso lugar Aquí están mis redes sociales Por si gustas seguirme Y recuerda Suscríbete a mi canal Es completamente gratis Un beso Hasta la próxima